Bueno, la música para nosotros yo creo que significó el comienzo de muchísimas cosas. Gracias a ella nos conocimos, tuvimos la oportunidad de gente que hasta entonces no nos conocíamos de nada pues entablar amistad y poco a poco, sin quererlo, pues con el paso del tiempo te acabas viendo inmerso de una manera más activa en el mundo de la música y la verdad es que gracias a ella pues ha definido un poquito nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver las cosas como son. Pues lo que nosotros recordamos de nuestro paso por la cachorra sobre todo fue el concierto de junio, la presentación del disco, en el que se llenó el local y vinieron todos nuestros amigos, familiares, estábamos en casa y la verdad es que fue todo muy emocionante. Sobre todo también conocimos a un grupo de personas que trabajan allí, que se desviven por la música en directo de esta ciudad y estamos deseando preparar todo esto para poder volver a estar allí y poder presentar cosas que estamos preparando, estamos grabando canciones y volver a disfrutar de todo esto.